Pero lo que importa es que hemos visto que María en su vida histórica actúa como discípula y por tanto como misionera, ¿no? En el seguimiento de su hijo tiene que hacer la peregrinación de la fe. A veces con la fatiga del corazón, con las dificultades, ¿no? Pero en esta peregrinación de la fe, su corazón, podemos decir, se va abriendo a las necesidades de quienes se encuentran en torno al hijo, esas necesidades que también se reflejan en el Magnífico, donde está en juego la misión misma de Dios, ¿no? Entonces, claro, si María en su vida ha ido actuando así, pues una vez que ya se encuentra en la gloria del cielo, como asunta en cuerpo y alma en la gloria del cielo, pues lógicamente no puede actuar de otro modo. El corazón es el corazón misericordioso que acompaña la peregrinación de sus hijos, ¿no? Y esta es la perspectiva católica, porque claro, ya ven que el tema mariano es criticado por los protestantes y por tantas, como aquí también se ha comentado, de los evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque parecería como que la acción de María oculta la acción del hijo, como que María es la que nos da la salvación o las gracias, ¿no? Pero ya ven que el Evangelio, y lo que yo he dicho, y lo que la Iglesia dice, es siempre muy clara el situar a María dentro de lo que es la acción del hijo. Por tanto, no atenta, sino al contrario, porque es lo mismo que yo decía, sí, hay mariofanías, pero la presencia de la Virgen es simplemente reflejo de la gloria del hijo, ¿no? Entonces, María, llegada a su consumación, anticipa lo que la Iglesia está llamada a ser. Por eso es el icono de la Trinidad y al mismo tiempo es la figura de la Iglesia. En este modo de actuar de María, encontramos lo que la Iglesia tiene que ser, y siempre en el escenario y en el horizonte de la misión, desde una caridad que se compromete. El corazón, que es la sede de los sentimientos, en el caso de María, es ese corazón el que va mostrando lo que significa su maternidad y lo que significa la caridad que se compromete. El primer día arrancábamos también de la caridad pastoral de Jesús. Entonces, claro, María, que ha seguido al hijo, participa de ese mismo amor y ahí va realizando su misión. En cuanto asunta a los cielos, es partícipe del triunfo pascual. Porque ya ven eso, que una de las objeciones o acusaciones que a veces se hacen es que María puede oscurecer los datos fundamentales, pero que a poco cuidado que tengamos, pues vemos que es justamente lo contrario, ¿no? Y por eso es comprensible que la tradición cristiana ha visto en esa mujer rodeada de sol, envuenta en la luminosidad del sol, ha visto ahí, por un lado, el símbolo de la Iglesia, pero también el símbolo de María, ¿no? Porque ya recuerdan que ese capítulo 12 del Apocalipsis habla de una mujer en cinta y viene el gran dragón que quiere destruir. Claro, eso por un lado se puede entender como la mujer en cinta es como la Iglesia que va dando origen a sus hijos. Y en un aspecto es eso, porque el gran dragón puede ser visto como el interior romano que quiere destruir a la Iglesia, ¿no? Y vemos, y por otro lado puede ser también entendido como María, ¿no? Que ese hijo suyo y a los hermanos de su hijo pueden ser aplastados por otro tipo de poderes, ¿no? Y en ese símbolo del Apocalipsis 12, pues vemos cómo se encuentra esa mujer revestida de sol, por tanto, con el triunfo de la gloria, pero a la vez, en la historia que todavía sigue y continúa, hay dragones, bestias, persecuciones, etcétera, ¿no? Es la historia real que vivimos y ahí es donde María tiene que ejercer su función como corona de la obra salvífica y también responsable y protagonista de esa historia de la Iglesia y la humanidad peregrinas que van caminando hacia su salvación, ¿no? Y ahí es donde se realiza la maternidad espiritual de María, ¿no? Es decir, aquel fiat que dijo al principio, ahora, presente ya en el cielo, ella sigue colaborando en la obra de la salvación como madre, porque su misión es que, en cuanto madre del hijo, pues tiene que continuar la misión del hijo en favor de los hermanos y así ejerce su misión eclesial. Les voy a leer dos frasetitas del Vaticano II que dice La maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Con su amor de madre, cuida de los hermanos del hijo, que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Es decir, María glorificada se inserta en la marcha de la iglesia y ahí ejerce su misión. Por eso, María es la madre de todos los fieles y pastores. Y dice también, para evitar estas malas comprensiones que decía antes, esto está en el número 62 de Lumen Gentium y lo que voy a leer ahora en el número 60 dice Todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres dimana del beneplácito divino y de la superabundancia de los méritos de Cristo. se apoya en la mediación de este, del hijo, y depende totalmente de ella y de ahí saca su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Por consiguiente, la Virgen nunca puede servir de pantalla o de muro que impide ver al Hijo y a la Trinidad. Decíamos, icono. El icono siempre abre la mirada a una profundidad ulterior. Es decir, el icono no es que te concentre la mirada ahí, sino que, por el contrario, te abre la mirada hacia una belleza, hacia una altura, hacia una profundidad, mientras que si uno se queda así, ya no ve más que el papel, ¿no? Pero eso no es el icono. El icono es el que te lanza más allá. Claro, aquí está la pregunta que veremos luego y que también está en las cuestiones de grupo, ¿no? ¿La Piedad Popular Mariana actúa como icono? ¿Qué pegas se ven o no? Porque uno ve que, evidentemente, por parte de los responsables de los santuarios, existe, yo creo, de modo muy claro, la preocupación de que realmente el santuario y lo que se ve en el santuario sea icono. ¿Hasta qué punto se logra en la altura del corazón de los peregrinos? Yo la verdad es que soy bastante optimista y positivo a la hora de valorar el asunto, pero eso es cuestión de que lo comentemos entre todos, ¿no? Por eso, su misión, como glorificada, sigue siendo la misión del Hijo y así ejerce su misión inicial, como madre de los creyentes, compañera de los creyentes, los acompaña y a la vez aparece como madre de la Iglesia, teniendo en cuenta que la única mediación del Redentor suscita una colaboración diversificada. Es decir, comentábamos en primer día, no, es que Dios no lo puede hacer todo, necesita colaboradores y cada uno de nosotros somos colaboradores de esa misión. Por tanto, María primero a suya, y es la que estamos intentando identificar de tal manera que nuestro culto o devoción a la Virgen alimente esa colaboración en la misión que tenemos que llevar adelante cada uno. Entonces, el culto a la Virgen María tiene un enorme potencial misionero. Es evidentemente un culto diferente al de adoración. María no es una diosa, ni es objeto en sentido estricto de adoración. La adoración va dirigida solo a Dios, pero si en ella se hace perceptible la maternidad y la ternura de Dios, porque actúa desde su corazón maternal, ese es un don para la Iglesia y es un camino de acceso a la experiencia salvífica, ¿no? El reflejo de los hombres del Espíritu y también potencia la sensibilidad iglesial, porque la devoción a María no da a la Iglesia un toque más sensible y de mayor empatía. Precisamente por eso la Iglesia no tiene una dimensión mariana que tiene que desarrollar en mayor medida y siempre María abre a la solidaridad con todos desde lo íntimo del corazón. Es decir, la devoción a María cierra en el egoísmo de lo que yo le pido o realmente hace contagiar la sensibilidad propia de su corazón que se abre. Se abre a todas las necesidades. Y se muestra en que las manifestaciones de la Virgen muestran siempre un especial afecto a los pequeños, a los pobres, a los pecadores y por eso empuja a los creyentes a la salida y al descentramiento. Es decir, a decir, no puedo poner en el centro mi propio asunto, sino que precisamente porque yo me dirijo a María, madre, su corazón me lleva a abrirme a todos los demás, ¿no? De tal manera que entonces la relación con la Virgen sería un medio magnífico para superar esa autoreferencialidad. porque evidentemente no sería en sentido propio devoción a la Virgen si cayéramos en el egoísmo de lo que a mí me interesa, ¿no? Y aquí es donde podemos entender lo que ya parecida y también luego el Papa Francisco insiste tanto de la fuerza evangelizadora de la piedad popular del sentido de los santuarios y del significado de las mariofanías, ¿no? Porque la piedad popular insiste en Aparecida y Francisco en que por un lado se trata de una experiencia religiosa profundamente inculturada inculturada en la sensibilidad de cada pueblo y en Evangelii Gaudium el Papa subraya que este proceso de inculturación es un acto propiamente misionero porque es realmente llevar la fuerza del Evangelio a las raíces de la propia cultura y del propio modo de ser compartido por otros y al mismo tiempo dice él la peregrinación a un santuario no es una expresión magnífica del pueblo de Dios que camina y que camina con los otros y no es por eso también una expresión de la sinodalidad porque vamos haciendo camino juntos y no es a la vez sigue diciendo el Papa un ejercicio evangelizador cuando alguien invita a otro a ir al santuario a la peregrinación por tanto que ahí evidentemente se ve en la piedad popular se ve un dinamismo un dinamismo misionero y sinodal repito misionero también porque incultura la experiencia de fe y porque se abre a la invitación para que los otros compartan ese caminar y yo creo que esa es una experiencia que tenemos todos ¿no? y por eso se ve claro el valor de los santuarios como iconos de una presencia porque en este punto hay normalmente un debate entre lo que es propiamente religiosidad y lo que es piedad es decir la religiosidad sería no sé cómo decirlo algo puramente natural algo puramente natural de contacto con lo infinito con la energía cósmica o con qué sería ¿no? la piedad es otra cosa la piedad es la referencia personal a alguien piedad ya desde los tiempos de los romanos la piedad designaba la actitud que yo adopto ante mi padre por tanto una relación personal entonces la pregunta es ¿la religiosidad popular queda en eso o el modo como se realiza provoca que la religiosidad popular se transforme en piedad y aquí está la tarea pastoral de los santuarios que yo al menos creo y digo que conscientemente se intenta es cuestión luego de que entre todos evaluemos hasta qué punto se logra o no y entonces el significado de las mariofanías yo creo que queda claro es decir dado que Dios es misericordioso y si el corazón de María tiene ese toque maternal etcétera ¿no? podemos preguntar también un poco estúpidamente ¿no? ¿hay alguien más adecuado para que siga acompañando al pueblo peregrino que María? si como María es decir si pidiéramos un currículum ¿no? a todos los candidatos pues podríamos decir que la Virgen María cumple todos los requisitos ¿no? porque ya hemos visto que había venido haciendo méritos ¿verdad? desde su vida entonces claro llegando el otro mundo es decir ¿y por qué es la Virgen la que se ha pagado? pues mire usted porque es la que tiene el currículum más o sea que para no decirlo todo con categorías teológicas pues también podemos utilizar palabras más comprensibles pero que se entiende perfectamente lo que se quiere decir ¿no? entonces claro que sea María tiene todo su sentido ¿no? por el papel que ocupa en la historia de la salvación y porque ella entiende lo que es ir peregrinando en la fe con la fatiga del corazón ¿no? y luego claro estas mariofanías tienen un sentido evangelizador es decir por un lado tienen un sentido de comunión y de evangelización yo creo que muy claro ¿no? yo he estudiado especialmente lo de Fátima y yo veo que claro es un es una presencia que se percibe en momentos de especial intensidad dramática en un momento de la historia y entonces claro ahí aparece la Virgen también hablando de misericordia y yo digo que porque el mensaje de Fátima suena mucho anuncio de catástrofes de secretos no desvelados y no sé qué cosas ¿no? pero ahí se ve fundamentalmente también que yo por ejemplo un libro que escribí sobre Fátima hace tres o cuatro años ¿verdad? lo titulaba así el versaje de Fátima la misericordia de Dios el triunfo del amor en los ramos de la historia o sea la misericordia es una palabra que en Fátima es omnipresente desde el principio hasta el final la misericordia y la misericordia que nos pues que el amor va triunfando por encima del mal y de todas esas cosas o sea proclama que hay una esperanza más allá y a la vez también a los destinatarios les interpega y es muy interesante ver que en la quimera de la aparición del 13 de mayo pues ya veis que la Virgen le dice le pregunta a los pastorcillos de Fátima ¿queréis ofreceros a Dios ante a pesar de los sufrimientos que esto lleve consigo? ¿y saben ustedes la respuesta de Lucía? ¿cuál? pero dice luego Lucía es que dijimos sí y ella recuerda aquí estoy dice hicimos como Jesús cuando entró en este mundo aquí estoy e hicimos lo mismo que la Virgen aquí estoy es decir que como sucede siempre el encuentro o el ser encontrados por es decir la experiencia espiritual mística implica una llamada que a la vez es un envío y una entrega entonces es constante ¿no? y además yo creo que un acontecimiento o unas marionfanías como las de Fátima están también viviendo de esa dimensión pascual porque la Virgen aparece llena de belleza y de luz y es muy curioso que habían quedado los tres pastorcillos en no decir nada a nadie porque nunca se vive y van a venir comentarios curiosidades etcétera ¿no? ¿eh? y para evitar líos mejor que esto que hay aquí ¿verdad? y resulta que aquella noche Jacinta que era la más pequeña le dice a su madre que había visto a la semilla y claro al día siguiente le dice a nosotros que qué barbaridad que había faltado al compromiso y a mí me encantó la respuesta que dio Jacinta que a la luz de lo que hemos visto estos días resulta clarísimo dice este sentía en mí una alegría que no podía callar es que es curioso y cómo empezó la cosa el pasco ¿no? es que es curioso ¿verdad? es la misma dinámica siempre la alegría del encuentro con al porque además también le preguntan ellos a la señora ¿y de dónde viene? del cielo y claro sustenta una alegría que tengo que comunicarlo y yo de lo poco que he leído pues en Guadalupe es más del mismo porque la belleza y la irradiación de luz y luego el hecho de que se hace en un momento en el cual va dirigido a los más pobres y marginados y luego ver cómo en ese momento la Virgen hecha presente se convierte en agente de evangelización no decía parecida que es el momento del nuevo pretexto o sea que este tipo de mariofanías y los santuarios tienen una función y tienen un sentido que desde el punto de vista pastoral sí que ofrece unas posibilidades enormes pero que también requiere situarlos dentro de una perspectiva amplia y teológica como la que hemos intentado estos días